Música ¿Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Música ¿Qué suerte me cargó yo, quisiera no haber nacido? Música ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Música Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Música Música Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Música Y hoy vuelves demonios que hago Música 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 Que te fuiste con mi amigo, pero no estoy ofendido Música Tal vez tengas la razón, oye bien lo que te digo Música Música Que al sentirse más querido, vas a hacerle una traición Música Música Hay un dicho conocido, que al que roba un buen amigo Música Por traidor y por canalla, por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Música Música Que bueno que era mi amigo, porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste Música Música Y nunca va a estar tranquilo, porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Música Música Que bueno que era mi amigo, porque cuando esté contigo, vas a recordar lo nuestro Música Música Y al fin, le habrás convencido, que aunque el me copie el estilo Música Yo sigo, siendo el maestro Música Benditos sean mis imitadores, porque de ellos, serán mis defectos Música Que bueno que era mi amigo, porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste Música Y nunca va a estar tranquilo, porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Música Que bueno que era mi amigo, porque cuando esté contigo, vas a recordar lo nuestro Música Música Y al fin, le habrás convencido, que aunque el me copie el estilo, yo sigo siendo el maestro Música Música Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor, trata de encontrar Música Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor, pronto al encontrar Música Música Luego se sonrió Música 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 Luego se sonrió Música 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 Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor, trata de encontrar Música Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor, pronto al encontrar Música 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 Luego se sonrió Música Luego se sonrió, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, se le quita Música Busca amor, nada más que amor Música Busca amor, nada más que amor Música Busca amor, nada más que amor Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tu eres primavera, tu llevas en tu ser, pureza de adeveras Música En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Aléjate de mi, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo, infiel en el amor, lo traigo diabolengo, rompiendo corazones me entretengo Música Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman, les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana, me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario Música Mañana mendigo, mi dicho, mi dolor, a nadie se las digo, por eso nunca saben cuando estoy contento, cuando estoy herido Música Música Bohemio de afición, amigo de la farra, de noche mi timón navega sin amarra, el antro de lo peor me atrapa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres y guitarras Música Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman, les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana, Música Música De vez en diario hay que pegarle a la mujer, para que sepa, quien es el hombre, las hembras quieren adueñarse del poder, y que nos mande, no tiene nombre, Música 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 Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón